y ay que bellos recuerdos y no pusimos y nos faltó por ahí la del señor Oscar del León la de detalles uy tantos temas que nos faltaron tantos temas que nos faltaron el día de hoy pero bueno pues ahora si ya con ese tema nos retiramos en esa noche bueno pues por aquí nos dicen ¿quién es la de colegiala? bueno pues para quien me dijiste compadre para la colegiala vámonos al tema salsa ahí está Lorenzo Rafael Armando Rosali Records cálate ah no cállate oye que escribas bien y dice el manolín colegiala de mi amor tú sonríe y Raúl H salud yo por ti me estoy muy un saludo para mi nenita Raúl H escuchale ya se fue moni a dormir estamos haciendo éxitos luego luego los celos ¿eh? ¿a quién le dijo Manuel? a ti a ti hoy te vi yo con tus libros caminando y tu carita de coqueta para la sexy chick de parte de todos los que están en cabina de parte de todos los que están en cabina colegiala bienvenido al chat colegiala colegiala pumice le pirata no se está en coqueta y dime que sí mira que linda mucha chica ándalereated la estás ganando Pero puros besos Oye para el amor de mi vida La novia del Cir Cetro Royal Y después viene la voz de Terciopelo Ese que es el amante de Cir Cetro Sonido el pionero Oye vámonos para Cali Hoy en la tarde estuvimos allá Con la orquesta La Sabrosura En el Peñón de los Diablos Peñón de los Baños Y sonido fascinación Oye pura música de tianguis Y ya se fue la colegiala Es que pues No te arrepentirás Y dime que sí Seré todito tuyo Y dime que sí Eres flor de mi jardín Y dime que sí Amar conmigo Se va Yo no soy feliz Y dime que sí 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 Y dime que sí Hoy te vi yo Con tus libros Caminando Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Dime que sí Dime que sí Caballeros Claro que sí En esa noche Fonto musical Bueno pues amables amigos Todo lo que inicia Tiene que terminar En esa noche Esta fue la participación De tu amigo y servidor Sonido Cairo Por supuesto con un tema De mi compadrito El señor Alberto Pedraza Y este tema Claro que sí Fondeándolo por ahí Para mi comadre La señora Sonia Martínez En su aniversario de vida El día de hoy Vamos y caballeros pues Claro que sí Vamos a dejarlos En las buenas manos De sonido El pionero En esa noche ¿De quién? ¿Tú? El pionero En esa noche Suena